El tenis mexicano cerró su participación en los Juegos Centroamericanos con una medalla de oro por equipos femenil. Marcela Zacarías y Ana Sofía Sánchez finiquitaron en dos juegos el título regional y con ello aportaron una de las últimas medallas doradas para la delegación anfitriona. Estoy muy contenta de poder sacar mi primera medalla de oro en Centroamericanos y gracias a todo el grupo que tenemos hicimos buen equipo y eso nos ayudó mucho. Siempre jugar en casa es muy bueno y la verdad muy contenta por todo el apoyo y muchas gracias. En total los tenistas aportaron en ambas ramas cinco preseas, tres de oro y dos de plata. Gracias.